El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó que la crisis social y política de Venezuela no podrá ser resuelta con la imposición de medidas unilaterales, sino mediante el diálogo y el compromiso. En un comunicado emitido por su oficina, Guterres aseguró que sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela y que le preocupa que estos produzcan una mayor escalada de las tensiones y que alejen al país de un camino que conduzca a una solución pacífica a sus desafíos. El titular de la ONU reiteró además que en este momento crítico para el país es necesario que el gobierno y la oposición relancen negociaciones en beneficio del pueblo venezolano. El comunicado atribuido a Guterres sucedió luego de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU asentara este martes que las fuerzas de seguridad venezolanas han ejercido una fuerza excesiva para reprimir las protestas. Estos excesos son evidenciados por la muerte de docenas de personas y la detención arbitraria de más de 5.000 personas desde abril. Las cuentas sugieren que las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las fuerzas locales de la policía locales han utilizado sistémicamente la fuerza disporcionada para instalar miedo, desistir, desistir y para evitar los demostrados de asumir, ralear y alcanzar las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las cuentas hablaban de las fuerzas de seguridad de seguridad y la buckshot a los protestas anti-governmentes sin alerta. Notimix.